¿Qué tal? Llegamos a un momento. Revisemos los temas de las redes este viernes. Celebrado desde hace más de ocho décadas, este viernes 23 de octubre, los mexicanos celebramos el Día del Médico, que honra a los especialistas en el campo de la medicina, reconociendo su labor al promover la salud, prevenir enfermedades, salvar vidas y ofrecer esperanza de seguir adelante. En 2020, su papel ha sido fundamental en medio de la pandemia. Han sido los héroes en la primera línea. Empresas, gobiernos, marcas y organizaciones usaron las redes para felicitar o presentar promociones exclusivas para el personal médico de nuestro país. Esta mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció un decreto para oficializar la fecha como el Día de las Médicas y los Médicos. Tanto el hashtag Día del Médico como el hashtag Día de las Médicas y los Médicos fueron tendencias nacionales en redes. Un día como hoy, hace 19 años, se presentó un dispositivo que cambió para siempre la industria de la música digital y el futuro de la marca más valiosa del mundo. Le estoy hablando de Apple. El 23 de octubre de 2001, el fallecido Steve Jobs presentó el iPod original, que fue un terremoto dentro de la tecnología digital, convirtiéndose en un gadget exitoso al poder transportar toda una librería musical de mil canciones en el bolsillo, convirtiéndose en el primero en llevar la música digital a escala masiva. Irónicamente, el éxito arrollador del iPod también significó su desaparición en menos de dos décadas. Algunas de sus innovaciones perduran, como su tienda de música, que subsiste en el iPhone. En sus años de existencia, se vendieron más de 390 millones de unidades de iPod en todo el mundo. Un enfrentamiento en el sistema de transporte rápido de Vancouver, Canadá, se volvió viral. Una pasajera se puso furiosa cuando un joven le pidió que se colocara el cubrebocas, se acercó al hombre y le escupió en la cara. La inesperada reacción del pasajero dejó atónitos a los testigos. Adentó a la mujer. En las redes hubo reacciones encontradas, desde quienes defendieron a la mujer, quienes ya estuvieron del lado del hombre y quienes consideran que ambos actuaron mal. ¿Usted de cuál equipo es? Ayer por la noche, el libro de los récords Guinness otorgó el título de la fuente más grande del mundo a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. El récord se suma a otros que ha coleccionado ese país en años recientes, como el edificio más alto del mundo, la torre residencial más alta del mundo, el cóctel más caro del planeta o el hotel más grande del mundo, y coincide con el momento en que tratan de recuperar su turismo tras verse seriamente afectados por la pandemia del COVID-19. La Fuente Palma tiene una extensión de 335 metros cuadrados y está ubicada sobre una isla artificial con forma de palmera construida sobre las aguas del Golfo Pérsico. Y hasta aquí momentos, les deseo un excelente fin de semana y aquí nos vemos el próximo lunes.